Un poco convulsionaditas, por lo menos acá en Zona Sur, en varias de las escuelas, la falta de presidentes convocados por la Junta hace que tengamos un retraso para iniciar, por ejemplo, acá en la Escuela 1, que no vino uno de los presidentes, tardaron en venir y bueno, había una cuestión de que si era partidario o no el primer votante que estaba porque había sido convocado justamente para uno de los partidos. Bueno, se llegó a un acuerdo y la mesa se está abriendo porque si no la gente no puede esperar. En la Escuela 12 también del Silvio, en la Escuela 9 de Mardejó, había un retraso bastante notorio y bueno, lo que vemos es un poco la falta de compromiso de la sociedad al ser convocados, una tristeza, eso a mí particularmente, que nunca me convocaron y que me hubiese gustado que la Junta me convoque, me cuesta entenderlo. Hasta el momento bien, lo que pasa es que si tenemos como autoridad de Junta solamente a la directora, imagínate, pobre mujer o pobre director de cualquier escuela se va a volver loco. No, en ese sentido me parece que no andamos bien, el distanciamiento se cumple, las medidas sanitarias se están cumpliendo en todas las escuelas en las que anduve, pero me parece que nos va a complicar que la autoridad de la Junta sea solamente los directivos de la escuela. Yo creo que va a ser bastante largo, porque a la falta de retardo en el principio, al comienzo, de empezar a horario, eso hace que se retarde un poco más. Pero bueno, esperemos que todas las personas mayores vengan a votar en el horario convenido de 10 y media a 12 y media, que tienen prioridad, y bueno, y que la gente se agolpe a las escuelas, ojalá, ojalá todos puedan venir a votar, que sea un día democrático y sumamente limpio, que es lo que pido.